Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza Acaba de acabar el partido de Champions, Liverpool-Real Madrid Un partido donde Darwin Núñez ha metido un gol increíble Un gol de los que tú dices, hay que marcarlo, colgarlo aquí en la pared El gol de Darwin Núñez y dejarlo ahí que se vea, ¿no? Una pena que Klopp ha jugado en Minecraft, una pena que Liverpool no vale para nada El Liverpool debería estar en la segunda, un Liverpool horrible, un Liverpool malísimo Que ha tirado un 2-0 a la basura, es más, le han metido 5 El Madrid le ha metido un 2-5, el Liverpool no vale para nada Defensivamente, jugadores que no valen para estar ahí El centro del campo, jugadores que tampoco dan más de sí Creo que ya hay también en la delantera jugadores que critican mucho Criticar a Darwin y luego Darwin es el que más demuestra dentro del terreno de juego Porque por ejemplo, Gakpo, poquita cosa Por ejemplo, Salah, poquita cosa Salah lleva muchos partidos haciendo poquita cosa Y al fin y al cabo, siempre criticado, siempre es Darwin Núñez, ¿no? De hecho, Klopp hoy lo saca a Darwin Núñez Un Darwin Núñez que ha hecho, ha provocado un posible penalti Que no lo han pitado, y ha metido un golazo increíble, ¿eh? Un golazo increíble Klopp lo ha sacado en vez de sacar igual a Salah Que en la segunda parte no ha hecho absolutamente nada Nada, ¿no? O por ejemplo, un Henderson que no andaba más de sí Otros jugadores que creo que podría haber sacado Y que han aportado bastante menos de lo que podría haber aportado El bueno de Darwin Núñez Primero vamos a ver el gol de Darwin Núñez De verdad, os digo, chicos, ha sido un gol De otra dimensión De otra dimensión O sea, vemos aquí, lo voy a poner en pequeñito Porque no, tema de Copi y tal Salah, creo que ha sido Salah, no Alexander Arnold, que es otro jugador que no vale No vale, o sea, no me digas que Alexander no vale para nada Pero bueno, ha metido aquí un buen balón Donde Darwin Núñez ha hecho algo increíble, ¿no? O sea, qué golazo de taco Qué golazo de tacón ha hecho Darwin Núñez en la cara Del bueno de... Ah, no, ha sido Salah el pase, eh Ha sido Salah, perdón Del bueno de Courtois, que mira Pum, cómo lo ha clavado de tacón Un gol absolutamente increíble Yo he celebrado este gol como un psicópata Como un pedazo de psicópata Porque, de verdad, no me creía este gol, ¿no? Que tenga la sangre fría de hacer eso Delante del portero En Anfield, con el estadio lleno Delante de Courtois Delante del Real Madrid Después de tantas críticas que recibe Darwin Núñez diariamente Que sea capaz de hacer esto Y que se la pele Porque ha hecho esto y se la ha pelado O sea, ha metido un gol impresionante Y se le ha dado igual Le ha dado absolutamente igual Lo ha hecho como si nada Como si lo hiciera todos los días Porque es un jugador que tiene esa caridad Que tiene ese potencial Y que es un jugador absolutamente increíble De broma, en el directo estábamos repasando Las caras de los jugadores, ¿no? Mira lo que estaba aquí Mira la cara de Courtois A lo que ha hecho Darwin Núñez Mira la cara de Courtois, por favor Está diciendo, ¿dónde? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Y la mujer de atrás que le da igual todo, ¿no? Esta mujer es épica, ¿no? Le da absolutamente todo igual, ¿no? Le da todo igual Pero es que luego La cara de Militao Por favor La cara de Militao Diciendo, no puede ser que haga esto O la cara de Álava Que está flipando Álava está flipando al pobrecillo Está flipando Está flipando Al golazo que ha metido Darwin Es que ha metido un pedazo de gol Increíble, Darwin Núñez Increíble el gol De verdad Es que lo ves y te sorprendes Pero es que Es normal que haga esto Darwin Porque es su competición La Champions League La Champions League es su competición Está acostumbrado a hacerlo ahí Mira a quién ha metido goles De Darwin Núñez Gole Núñez Gole Núñez Darwin Núñez Darwin Núñez Ha metido goles Al Real Madrid Al Ajax A Bayern de Múnich Al Barcelona Al Napoli Al Rangers Por favor O sea Por favor Que luego digan que Darwin No aparece en los partidos importantes O que Darwin no aparece en los partidos grandes Porque es mentira Es mentira Estaba comentándolo antes del directo Tanto criticar a Darwin La gente La gente que critica a Darwin Se le tiene que caer La cara de vergüenza La cara de vergüenza Se le tiene que caer A la gente que critica a Darwin La cara de vergüenza Real Madrid Ajax Bayern Barcelona Napoli Y Rangers 10 iguales en 17 partidos En la Champions League Por favor Respetemos un poquito más Respetemos un poquito más Además de un posible penalti Que no lo han pitado La verdad que el Madrid siempre es robando No No me matéis Pero no Un penalti que creo que sí que es bastante Por lo menos polémico Por lo menos Que da Que da Para analizar ¿No? Un penalti que se podría analizar Aquí donde Bueno Vemos que sí que hay un claro contacto De Carvajal Con la espada de Darwin ¿No? ¿Hasta qué punto puede ser O no penalti? A ver Si hay que pintar Todos empujones penaltis En el área Creo que es penalti Tú no puedes medir la fuerza Por una imagen ¿No? Es lo que Es lo que yo Lo que yo creo O sea que Una imagen bastante Bastante Bueno Que se ve bastante Iba 2-3 el marcador Para Real Madrid El Madrid ya había remontado El Liverpool ya había pechado Pero Creo que es bastante clara Esta imagen ¿No? Donde hay un empujón por detrás Se podría haber pitado No se podría haber pitado Lo que está claro Es que Darwin estaba siendo importante Y Darwin estaba siendo peligroso Hasta que en el minuto 60 Klopp Lo cambia Klopp creo que es un entrenador Que debería estar Entrenando en segunda división Klopp creo que es un entrenador Que no Ya está O sea ya está Ya cuesta decirlo Porque mucha gente Será muy fan de Klopp Pero Ya está Klopp ya está Klopp está para otra cosa Klopp out O sea no puede ser Que Klopp decida Cambiar A Darwin Nuñez En el minuto 60 Cuando está siendo De los mejores del partido Cuando toca balón Otra cosa es que no se la pasen Que es otra cosa Pero cuando está Con el balón Es de los mejores del partido Y dejas a Henderson Que estaba el hombre Medio muerto ya Dejas a Gakpo Bueno a Gakpo También lo había cambiado Si no me equivoco Dejas a Salah Por favor Creo que hay que tener Más Más cabeza Creo que hay que No se puede ser Tan De verdad Tan cutre De cambiar a Darwin Núñez Porque es el jugador Fácil de cambiar Nadie va a decir nada Todos contentos Que cambien a Darwin Y ya está No me parece Una decisión para nada Buena de Klopp Cambiar a Darwin Núñez Cuando el partido Iba 2 a 3 Y cuando es un referente En ataque que tienes Se ha visto Que ha salido Darwin Y no ha hecho nada Liverpool Se ha hecho absolutamente nada Por lo menos una contra Si tienes alguna contra Darwin te puede aportar Mucho en las contras De verdad El Liverpool es un equipo Que no tiene nada Ni defensa Ni centro del campo Lo único que tiene es ataque Y mira que Mejor ataque que tiene No paran de matarlo Que Darwin Núñez Porque el segundo gol Ha sido Salah En un resbalón de Courtois O sea que no me vengan a decir Que Salah Salah no ha hecho nada hoy No ha hecho nada La primera parte Sí que se ha ido algunas veces Pero nada Poca cosa Poca cosa Y luego el centro del campo Y la defensa del Liverpool Son una banda Una banda que no vale Absolutamente para nada No sé ni como están jugando En la Premi La verdad 2-5 del Madrid Eso lo dice todo Gran partido de Fede Valverde Que ha sido una pieza Bastante fundamental En el Real Madrid Creo que hoy Ha hecho una labor Bastante sucia En plan sucia En el sentido del trabajo Sucio De lo que no se ve De lo que no se luce En el terreno de juego Ha ayudado mucho a Modric A que Modric Que esté tranquilo Le ha cubierto muy bien Las espaldas Luego la segunda parte Sí que ha estado más ofensivo Más abierto Más de digamos Extremo derecho Que es su posición Su posición en el Real Madrid Su posición habitual Me he quedado con ganas De ver a Álvaro Rodríguez Me hubiera gustado Ver un poquito a Alvarito La verdad Me hubiera gustado Que hubieran dado Unos minutos a Álvaro Rodríguez Creo que con el marcador En el marcador 2-5 Es una buena oportunidad Para que salga Álvaro Aunque sea 2 minutos Que no te pide más Que ya te demuestro Que con 2 minutos Te puede hacer grandes cosas Esperemos que Ancelotti No sea otro ejemplo Tenag Esperemos Espero que no Espero que no hagan Con Pelistri Poco más que añadir Golazo increíble De Darwin Núñez Pecheada increíble De Liverpool Que el Real Madrid Le remontó un 2-0 Buen partido De Fede Valverde Como siempre Partido correcto Partido del Alcón Que está demostrando Un gran nivel Y Álvaro Rodríguez Que no ha podido debutar No ha podido jugar En Anfield Que creo que hubiera venido muy bien Hubiera sido un gran sueño Para el jugador Hubiera sido un gran premio Que Ancelotti Pues no lo ha concedido Poco más que añadir chicos Deja un like Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau!